El edificio donde funciona la Escuela Clara Janet Armstrong fue declarado Patrimonio Arquitectónico en el año 2016 y en este caso, tras cumplirse un año más de vida de este establecimiento, directores y alumnos hicieron un abrazo simbólico y piden a las autoridades municipales o quienes tengan la responsabilidad de tomar la decisión de eliminar el tránsito que tiene Calle Salta. Y en este caso, el director del establecimiento nos cuenta cuál es su pedido y cuál es la situación hoy de este edificio histórico para la provincia de Catamarca. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente. Sí, en estos últimos años estuvimos viendo que se ha deteriorado mucho Calle Salta, no así Calle San Martín, la cual sigue, digamos, manteniendo los arreglos que se hicieron aquella vez, pero Calle Salta sí está sufriendo mucho deterioro. Más allá de la contaminación sonora que ello genera, porque justo por Calle Salta, sobre Calle Salta tenemos aulas y uno de los problemas también es el hecho de que los docentes no pueden dar clases como corresponde porque hay mucho ruido exterior, ¿sí? Por más que se cierren las ventanas, lo mismo ese ruido es muy invasivo. De los colectivos, de la gente que está en la parada y que habla, es la verdad muy molesto. Más allá de eso, nuestra preocupación es poder preservar el patrimonio histórico, ¿no? En el 2016 fue declarado patrimonio histórico y la verdad que es una lástima que esté en estas condiciones. Si bien infraestructura escolar nos ayuda, la verdad que siempre se ha aportado excelentemente con nosotros, lo que hemos necesitado ha estado allí. También nuestras preocupaciones, el hecho que se vaya a caer mampostería sobre algunas de las personas que están ahí en la vía pública y la verdad que eso sería lamentable. ¿Cuál es la estrategia que tiene el establecimiento a la hora, por ejemplo, de conservar desde adentro? Porque mucho de esto se ve desde el lado de afuera, ¿no? ¿Usted tiene mantenimiento adentro? Adentro sí, sí, sí. Los mismos ordenanzas hacen mantenimiento. Como se comentó en alguna vez, alguna oportunidad, se cayeron unos dinteles y los mismos ordenanzas ayudaron junto con la gente de Obras Públicas, ayudaron a restaurar esos dinteles, ¿sí? Catamarca Ciudad. Raúl Jalil Intendente.